no penetra porque está tan densificado que es como una piedra arriba y aquí de repente la norma técnica cuando uses aditivos si usas aditivos acá arriba ya esto no va a penetrar tanto entonces la norma técnica de 5 a 7 milímetros de repente ya no se va a aplicar habría que reformular normas porque esa norma es antigua esta aquí no estaba pensando en los aditivos químicos y por aquí hay un par de videos aquí están sopleteando y aquí también están sopleteando y aquí lo están haciendo con escobas y aquí están haciéndolo como debe ser pero en una obra hicieron esto tú como supervisor vas y qué están haciendo, están marriendo qué es esto yo te estoy pagando para que sopletees con equipo mecánico si ingeniero, pero se malogró la compresora se rompió la manguera no hay gasolina, no traen la administración directa no traen la gasolina avancemos aunque sea con escobas entonces no es la forma correcta de hacer esto en la vida imagínate un kilómetro barretelo pues tiene que tener el mejor barredor del mundo entonces la forma correcta es esto y esta forma de hacer te genera mucho polvo pero aquí también te permite determinar qué tan buena está una base granular porque si bota mucho polvo significa que hay mucho fino que está perdiendo la base también esto aquí suelta bastante presión esto es una fuerza fuerte, bastante grande que te permite descascarar lo que no está bien compactado a veces tú sopleteas y se levanta la base como galleta significa que no está bien densificada la base termina eso y viene el tramo de prueba con un tanque esto tiene que tener una altura si está muy abajo te genera mucho perdón si está muy abajo te genera zonas sin imprimar si está muy arriba te genera mucha intersección exceso de imprimación esto tiene que tener una altura regular y controlada de manera que todo el área sea cubierta sin tener en exceso porque eso después va a reflejar la carpeta y te va a valorar el acabado y creo que por ahí había una cartulina no sé si la vieron a ver o no, no está la cartulina si está lleno a ver por aquí está acá no, no ahí ahí se puso una cartulina para verla bueno ahí está ahí sí, ahí está entonces se pone una cartulina sí, esa cartulina se la pesa antes de la imprimación después se la vuelve a pesar con la imprimación y saca la diferencia de lo que ha caído esa la diferencia es tu tasa de imprimación es la única forma de controlar la tasa por eso que se hace un tramo de prueba pero ¿qué pasa? estos bandidos de los porque a veces esto se subcontrata ¿no? estos bandidos de los operarios ya hiciste el tramo de prueba y después vienen la segunda vez y hacen un tramo y a la ejecución lo hacen al doble de velocidad o sea, no te cambian la altura no te cambian nada la temperatura y corren el doble ¿qué va a pasar ahí? te va a dar la mitad de la tasa y todo lo que sobra en el tanque se lo llevan y lo venden después por lo bajo entonces un residente tiene que estar controlando eso ¿no? tú vas a ver a qué velocidad va y enviar a un técnico arriba ya súbete al colquete súbete a la cisterna ahí siéntate y mira que vaya a tal velocidad ahí genero ahí está es la única forma de controlar no hay otra porque una vez que esto ya ya regó así tú le quieras poner más ya no se puede ya ya lo selló no, ahorita es un trabajo que se hace una sola vez ya no se puede hacer dos veces es un poquito delicado ahora hay discusiones por ahí para qué sirve la imprimación algunos dicen que es para impermeabilizar la base yo creo que no tanto porque si esto tú lo dejas y llueve lo termina disolviendo lo he visto otros dicen que es para que tenga mejor adherencia con el pavimento con la carpeta por ahí hay unas investigaciones en Brasil que dicen que no que no está demostrado científicamente aunque eso genere mayor estabilidad o adherencia es más la imprimación no entra en el cálculo estructural del pavimento pero también es cierto de que si tú colocas carpeta asfáltica encima y sobre todo si esto tiene polvo la carpeta asfáltica por un tema de frenado se va a empezar a arrugar también hay eso porque no tiene algo de adherencia entonces por ahí dicen que sirve esto para que tenga un poquito mayor de cohesión entre la carpeta y la base de la esta es otra imprimación con manguera que también no es recomendable porque aquí miren la altura es muy variada la presión también no es la adecuada o sea aquí no controlas mucho pero ya se te malogró la cisterna en fin tienes que hacerlo manualmente esto pasa mucho en urbanizaciones cuando la cisterna no puede entrar a los accesos a veces en las entradas en los martillos no se puede entonces tiene que hacerlo con manguera y esta cocina por tanto aquí básicamente habría que controlar temperatura para que esto pues tenga la viscosidad necesaria a qué temperatura tengo que calentarlo va a depender del tipo de asfalto líquido que utilices eso está en la ficha técnica está en la norma a qué temperatura tiene que estar está con tu termómetro o si no metes el dedito a ver si te quema o no te quema por ahí está hay emulsiones asfálticas que trabajan en frío también no todo tiene que ser caliente ya hay emulsiones que trabajan con agua y esas son las por tendencia son las que ya se están utilizando ahora ya te evitas el problema en la temperatura al menos un factor menos pero al final es un es un asfalto diluido que tiene una que tiene agua y tiene un emulsificante al final el agua se evapora y queda solamente el asfalto líquido penetrado ahí en la base miren aquí cómo queda ahí está nuevamente la cartulina también se le hizo ahí su taza pero de repente justo cuando pasa la cartulina le pasa más seguro este bandido no se listará en el video a ver y lógicamente como están filmando pues ahí los operarios se esmeran lo hacen como si fuera pintura pero cuando tú no estás lo hacen medio medio mira ahí le pasó despacito a ver por ahí otra vez y ahí se demora un poquito ¿no? y le vuelve a pasar encima para que salga la taza mucho mayor ¿no? y a ver miren aquí cómo quedó la imprimación esto puede después de una lluvia esta es una imprimación inadecuada que quiero que lo vean también y con esto creo que ya acabó miren aquí esta fue una calle en Chiclayo bueno pasaba por ahí y como siempre ando con mi cámara y firmo cosas miren esa imprimación miren la base esta es la base y así están imprimando eso pasa mucho en calles urbanas en calles urbanas es complicado por el rodillo porque no entra cuando están los postes no entra cuando están los desagües las cajas de agua desagües es un problema para inventar envías urbanas esto es un tema carreteras es el menos problemático pero ahí están los volquetes para asfaltar y ahí habían puesto su línea y trazado topográfico y están los volquetes esperando y van a colocar en sí bueno hasta aquí jóvenes nos vamos a cortar las señoritas quieren ir a descansar no les sugeriría le voy a dejar mi correo electrónico que ahí está creo en la no sé si está no hay alguna diapositiva le voy a dejar mi correo electrónico por si acaso tengan alguna duda algo que los pueda seguir colaborando y mi teléfono también cualquier cosa que podamos seguir apoyándolos en su desempeño profesional bueno en parte es todo muchas gracias a la gente que está en la nube también muy agradecido por la oportunidad estimados participantes damos por la oportunidad de la segunda sesión por decir que fue jodero agradecemos al ingeniero y a la gente por la oportunidad y le damos cuartos aplausos gracias 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 gracias